Guatemala continúa recibiendo herramientas para combatir la pandemia del COVID-19, para que sus efectos no continúen generando problemas en la salud de la población. Este martes el Ministerio de Salud recibió una donación de 816.480 mascarillas KF94, las cuales están destinadas para que las utilicen el personal de primera línea que atiende la emergencia sanitaria en el país. Este aporte se realizó durante una entrega oficial, en donde participaron autoridades del Ministerio de Salud, el jefe de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en Guatemala, César Mendizábal, y el director por Corea del PCIE, Dong Jong Kim. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.